104 años. Son los que han pasado de lágrimas y mucho sudor. De generación en generación hemos crecido unidos por un mismo sentimiento. Formando parte de una larga historia que le contaremos a nuestros hijos. Aquel día o aquella noche. Club deportivo cacereño. Rado Madrid. Vívelo y cuenta esta historia. Club deportivo cacereño. 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 ¡Gracias! Ayer en Cáceres sí era fútbol, era fútbol de verdad, era fútbol en el campo de un club modesto, pero así es la copa, esta bonita copa.